¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Respetando a la cuarentona, ¡excelente papá! En esta época de cuarentena no solamente debemos estar en casa, sino que debemos prepararnos para luego entrar nuevamente a las calles conociendo todos los protocolos de cuidado para que no podamos contagiar a otras personas, a nosotros mismos y en especial a nuestros seres queridos. ¿Cómo funciona la memoria RAM? Básicamente, la memoria RAM en cualquier tipo de dispositivo computadora, laptop, televisor, Smart TV, Smart Blu-ray, lo que sea, tiene el mismo funcionamiento. Lo que pasa es que el procesador... ¡El procesador es algo así! ¡Ya! ¡Dame información! ¡Quiere información para calcular y procesar! ¡Quiero procesar! ¡Ya! Y la memoria ROM o la memoria interna... ¡Señor, ¿quiere trabajar con este archivo? Pásamelo a tocarle Photoshop y el archivo de video. Mientras tanto, la memoria interna... El archivo de video... Entonces, como es tan lenta la memoria interna, no permite que el procesador explote todo su potencial, toda su capacidad. Para eso llega la memoria RAM. La preciosa y suculenta memoria RAM. ¡Fuera de acá la memoria interna! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Ya! ¡Listo! ¡Vamos a trabajar al toque procesador! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma la información! ¡Dame! ¡Dame! ¡Que calculo! ¡Que calculo! Así trabaja la memoria RAM y el procesador. Compartiendo mucha información, procesando gran información a gran velocidad. Cosa que no puede hacer la memoria interna. Y ahora aquí viene una gran diferencia. Esto es bien importante. ¿Cómo administra la memoria RAM? Windows o Android. Ya que estos dos administran la memoria RAM de forma muy diferente. Y... Y yo soy el Windows. A ver... ¿Quién quiere pasar? ¿Usted quién es? AutoCAD. ¡Pase! AutoCAD. Aquí hay espacio en la memoria RAM. ¡Pase! AutoCAD. Microsoft Word. ¡Pase! ¡Bienvenido! SQL. ¡Pase! ¡Pase! Una página de Facebook. ¡Bienvenido! ¡Facebook! ¿Cómo estás? Yo tú no te veía hace tiempo, hermanito. Pasa, pasa, hermanito. ¿Tú quién eres? ¿Photoshop? ¡Pasa nomás! ¿Navegador web? ¡Pasa, pasa! Todo bienvenido. Señor Windows, yo soy un archivo de película de un giga, pero no hay espacio en su memoria RAM. Tú pasa nomás, hermanito. Pasa. Acá está todo bienvenido. Pase, pase. Ahí nos acomodamos todos los programas, todos los archivos. Hay espacio uno encima de otro. No hay problema. Buenas, soy el Excel. Uy, no mames. No hay espacio, ¿no? Bueno, señor Windows, ya me voy porque no hay espacio en la memoria RAM. Oye, amiguito. Pasa, pues, por favor. Te estoy diciendo que sí hay espacio. Vente, vamos a meter ahí arribita. Ahí arribita. Así es como Windows administra la memoria RAM. Por eso es que en las computadoras es más notorio cuando una memoria RAM es pequeña, porque cuando Windows ya no tiene espacio, igual lo sigue metiendo. Pero muy diferente es como trabaja Android. A ver, ¿quién quiere entrar a la memoria RAM? Sistema. Ya, pase, pase. Usted tiene que pasarse así. ¿Usted quién es? Este, señor, señor Android, yo soy un juego de un giga, juego online, bien sabrosón. ¿Puedo pasar a su memoria RAM? ¿Un juego online? Online todavía eres. Ah, qué bacán, ¿no? Qué chistoso tú. Un juego online. ¿Ves que está ahí YouTube? ¿Ves que está el sistema operativo? ¿Ves que hay una película y te quieres meter, no? Un ratito, voy a ver si hay espacio. Ya, ya, pasa, 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 nomás pasa, pasa. Este... Yo soy Facebook, pero veo que está lleno. ¿Se puede entrar o no? Ya, Facebook, pasa, ya vi. Pero el último, ya, no entra más. No hay más espacio en la memoria RAM. Nadie más va a entrar. Señor Android, este... Yo soy el Gmail y es urgente que entre, porque el usuario dice que me abra para ver un archivo urgente, señor. Pero no hay espacio en la memoria RAM. ¿Cómo va a ser? ¿Y a ti quién te ha dicho que entre? Si acá ya no hay espacio, pues, mi hermano. No, pues, jefe. Este, el usuario principal, el usuario, el dueño del celular, quiere que me ejecute, porque... Es urgente, el jefe le ha mandado a un trabajo y tiene que ver su correo. Carajo, ese huevón, toda la vida abriendo un montón de cojudeces a la vez. Ya, un ratito, espérate. Ya. Tú, video multimedia, te me vas. Te me vas. Pero, pero jefe, ¿por qué me botas? Y si, si, si ahí... Pero, ¿para qué entre ese chiquito? Afuera. No, te me vas. Afuera. Afuera. ¡Fuera! 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 Bueno, y como ves, Android, a mi opinión, es mucho más eficiente para administrar la memoria RAM. Escucha cara de nalga, a eso se le llama estrategia. El objetivo de Android es que el dispositivo nunca deje de ser eficiente. Es por eso que a veces vas a cerrar programas intespectivamente, los vas a sacar de la memoria RAM para que los últimos programas que tú estás pidiendo que se abran se puedan abrir con fluidez. Es por eso que tal vez te haya pasado que estás jugando algo y de repente te vas a ver tu Facebook o YouTube y cuando vuelves al juego ya se reinició. Es como que si se vuelva a cargar recién, no es que se ha quedado justo donde lo dejaste. Es que la memoria RAM, al llenarse, Android dijo, no, este juego se va. Y es así como funciona la memoria RAM. Es lo más importante y hasta es el componente más caro. Una videocámara exclusiva para grabar videos que graba en Full HD y a 60 FPS, frames por segundo, la puedes encontrar en OLX o en Amazon hasta por 60 dólares. Entonces, solamente la cámara, sin sus demás componentes, ¿cuánto crees que vale en tu celular? Al costo vale 30 dólares nada más, hablando de una cámara muy potente que graba en Full HD y a 60 FPS. ¿Cuánto vale una pantalla? Una pantalla solamente vale 20 dólares, inclusive siendo de Gorilla Glass 7 o 7 pulgadas y media. El procesador, de 40 a 50 dólares, hasta un octa-core. O de repente crees que es la batería, que no pasa de 15 dólares y es de un amperaje bien grande. La memoria interna, la memoria externa, ¿sabes cuánto cuesta una memoria externa? De 512 GB, prácticamente medio Tera, está 5 cochinos dólares. Y tu memoria RAM de más o menos 8 GB, no de 512, sino de 8 GB, tu memoria RAM de 8 GB está 60 dólares. Un precio razonable. Apóyame suscribiéndote a mi canal y dejándome un like así de grande y tócame la campanita para que puedas ver mis próximos videos. No olvides que en estas etapas de cuarentena y de coronavirus, lamentablemente YouTube prácticamente no nos está pagando nada porque hay muy poco movimiento económico. Pero igual, ahí estamos. Y bueno, si quieres que te mande saludos especiales, solamente déjame un mensaje en Instagram. Soy José Matsu y los dejo con lo que todos queríamos ver. ¡Escenas de desnudos! Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Maxu y respeten a la cuarentena, digo cuarentena.